Y van a cruzar el río Bravo Gracias por ver el video 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 Zona A Goleadora Gracias por ver el video Ampliamos Zona B A los premiados Rescatamos el contexto Por eso nos quedamos con un plano un poquito más amplio Ahí pasó Parquera de Saladillo ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! izquierdo Belén de Saladillo la foto junto a Guillermo González la jugadora de Saladillo los dos últimos premios individuales mejor jugadora de la final sub-16 nosotros tenemos la nuestra pero veremos si coinciden y bueno se la dieron a la del equipo campeón al número 5 muy merecido a nuestro juicio muy merecido el premio pero compartido con la número 10 de Atlético los encantó la sub-16 de Atlético del 9 de julio eso no quita que la número 5 también se lo merezca mejor jugadora de la final de primera social de Junín Lourdes Vichavicencio al número 22 pasa a recibir lo que es el último premio individual con la próxima y now con sus volaciones no creo que lo se dice con sus bolasos hoy hubo el otro gol igual que ayer pasamos dos días a puro foco ahora a las posiciones finales sub 16 estupación número 12 25 foco 11 para foco dragado 10 para privadavia de lincoln 9 para el club 20 octavo 7 club atlético de folín sexto saladillo quinto dragado club tercero perdón cuarto perdón atlético de 9 de julio y vamos al podio vamos al podio tercer lugar que se empató por los que se empató por los sanfranianos tercer lugar para el club atlético san martín tercer lugar para atlético san martín el 9 de julio en su 16 y ahora todo el equipo recibe tercer lugar del club aquí está se metió en el podio san martín contrafe que se metió en el podio que se metió en el podio que se metió en el podio muy bien nos gusta mucho que también los puestos que no son el primero también festejen así lo hizo san martín que tiene bandera y todo vamos a ver si la muestran que se metió en el podio que se metió en el podio en el podio y el podio está bien de la premiación la inauguración, hace 6 meses y hoy se está dándole el cierre a la Asociación de Hockey Social de Junín pasa a buscar su premio más que meritorio segundo puesto en su 16 partidazo en la final también se penteja obviamente obviamente chicas obviamente muy bien un torneo de casi 15, 20 no llegué a escuchar cuántos equipos participaron pero un segundo puesto la verdad más que meritorio por eso hay que festejarlo y por eso lo hicieron las chicas de Social de Junín el tricolor se lleva un primer puesto en primera un segundo puesto en la sub 16 un segundo puesto en la sub 16 exclusiva y 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 ¡Atención a la gente de Bolívar! ¡Se levanta la copa! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Sí, señores! ¡Qué momento! ¡La verdad! ¡No se guardaba nada en el festejo! ¡Se subieron arriba de la mesa! Bolívar en sub-16, grita campeona. Bolívar se lleva el primer puesto en esa categoría. Continúan con Primera División, pero siguen los festejos de las chicas de la SU-16. El viñedo va a festejar a Gany y termino el partido. Ahora lo hacen durante la premiación, obviamente, muy merecido. 8, Riva Radio, Diminco, 7, Joke, Gragado, Gragado, sexto lugar para el 25, Joke, Quinto lugar para el Cruza Martín de 9 de julio. Cuarto lugar para el club agérico Sarmiento de Fulín. Y vamos al podio. Tercer lugar y trofeo para el club agérico 9 de julio. Atención, volumen de cuño, se sube al podio en primera división, tercera ubicación, más que meritorio también, entre tantos equipos, llegar a ese puesto, así lo festejan las chicas, obviamente, muy bien. Ahí las tiene festejando su tercer puesto. Ahora sí, segundo lugar para Saladillo Hockey, había habido un pequeño error. Allá está Saladillo, mientras sigue el festejo, por el tercer puesto, pero allá está Saladillo, atrás de la china de Colonial. Es el turno de Saladillo. También lo festejo, obviamente, cómo no va a festejar tantos equipos, si llegaste al puesto número dos, bien por las chicas de Saladillo. Felicitaciones. Felicitaciones. El plato fuerte para el final. El campeón, perdón, las campeones. El campeón, perdón, las campeones. El campeón de primera división. Club Social de Junín. Y ahora sí se viene el festejo de Social. Cuando llega su capitana con la copa. Y ahí está la campeona, señores. Ahí está el tricolor. En las cámaras de generales de deportes. Dando luz cierre. A esta tarde noche, el pluriqueño. No se guardaron nada en el festejo. El tricolor. Grita Campón en primera división. El hockey. Zona centro. Te vamos con esa imagen. Felicitaciones a todas. Que sea siempre hockey. Suscríbase, denle like a la transmisión. Felicitaciones a todos los organizadores. Y a todas las participantes. Y también a esa gente. Que no sale en la foto. Pero que hace posible. Este tipo de situaciones. Ya saben. A quienes me dirijo. Y nos vamos a salvar el listado. De toda la gente que está atrás. De todo esto. Para todos ustedes. Felicitaciones. Como no para el deporte. Con jornadas como esta. Felicitaciones a todas. Y a todos. Nos vemos. ¡Bye! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.